El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este viernes, cuando recordamos a Santa Laura Montoya, nuestra santa colombiana, aquella fundadora de la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, la Palabra hoy nos brinda este hermoso texto, esta importante oración de Jesús, que contiene tres afirmaciones fundamentales. Sólo el Hijo es capaz de revelar el verdadero rostro del Padre. La revelación del Padre se abre a los sencillos, a los pequeños, se cierra a los sabios. Todos los que están cansados y oprimidos encuentran alivio en Cristo. La afirmación central es la primera, y luego las demás le sirven de marco y expresan su contenido. Primero, Dios ha decidido gratuitamente manifestar estas cosas a los sencillos. Es una revelación que sigue esquemas inesperados. Oculta estas cosas a los prudentes de este mundo y las revela a los pequeños. Para dar aún más relieve a la paradoja, Jesús no dice simplemente Padre, sino que añade Señor de cielo y tierra. Aquí está la maravilla, el Dios del cielo y el de la tierra tiene preferencia por los humildes, sencillos, pequeños. Más en este punto las preguntas que se pueden despertar en nosotros son varias. ¿Quiénes son concretamente los pequeños a los que se manifiestan los secretos de Dios? ¿Quiénes son esos sabios prudentes a los que en cambio se les oculta? ¿Qué se ha manifestado y se ha mantenido oculto? Jesús no dice exactamente qué ha revelado el Padre a los sencillos. Se limita a decir estas cosas. Pero es fácil comprender que se trata del Evangelio en su totalidad. Es decir, de aquella nueva comprensión de Dios y de su voluntad. Allí se contienen las palabras, los hechos, las actitudes de Jesús. Cuando Jesús hablaba de sabios, de prudentes, designaba concretamente a las élites religiosas, a los rabinos, a los fariseos, que permanecían ciegos ante la claridad de las palabras de Jesús y se irritaban por su predicación en favor de los pobres, se escandalizaban de ella. Por consiguiente, pequeño no se opone a adulto y por lo tanto no se refiere sólo a los niños, sino que se opone a sabio y prudente según el mundo. Sencillos son los hombres, sin esa competencia religiosa, sin esa habilidad en el verbo, sin esa facilidad en la comprensión del misterio. Concretamente, en tiempo de Jesús, eran los llamados hombres de la tierra, los aldeanos de Galilea, a quienes los doctores de la ley y los fariseos hacían a un lado. Decían ellos, un ignorante no puede evitar el pecado y un hombre del campo no puede ser de Dios. Y en el contexto histórico de la época de Jesús, los cansados y los oprimidos eran los que penaban bajo las complicadas prescripciones de la ley farisaica y se sentían perdidos ante esta doctrina difícil de los rabinos. Jesús les invitaba a descubrir que se podía encontrar desde el Evangelio un descanso. Allí, en la voluntad, en la misma voluntad de Dios, manso y humilde de corazón es la invitación y el ejemplo que nos da el mismo Jesús. Humilde indica la actitud de Jesús, dócil en todo al querer del Padre que es realizador de santidad, una docilidad interior, libre, querida de corazón. Manso indica también esa actitud de Jesús respecto a los demás, una actitud misericordiosa pronto al perdón, una actitud valiente. A eso, hermanos, también estamos llamados nosotros a replicar los mismos sentimientos de Jesús. Un feliz día para todos.